Macri, decime qué se siente, el pueblo salga a luchar. Esta medida es un paro nacional de ATE y la CTA autónoma, junto con todos los movimientos sociales y los gremios de bases nucleados en nuestra CTA autónoma. Obviamente que es contra el gobierno nacional, por la reincorporación que no ha dado respuesta de los trabajadores y trabajadoras despedidos en la era de Macri y por la reapertura de paritarias. Ayer los compañeros de la ANAC de todo el país se habían sumado a esta medida de fuerza y sorprendentemente por la tardecita llamaron a una conciliación obligatoria, así que los compañeros están adheridos, adhieren y apoyan, pero están bajo la conciliación obligatoria. Ellos también están con una situación bastante complicada, se ha agravado su situación en aeroportuaria y esto lo que ha producido justamente es que hagan llamamiento a la medida de fuerza y se haya decretado la conciliación obligatoria. Esto es una profundización que nosotros hemos hecho desde el primer momento en que Macri asumió el gobierno, sabiendo que nos esperaban cuatro años de hambre, de decidio institucional y bueno, lo que ATE ha marcado agenda a nivel nacional, lo hemos replicado en toda la provincia del país. El gobierno nacional volvió a rechazar el pedido, no le dio lugar al pedido de emergencia alimentaria que estaban llevando adelante distintas organizaciones sociales. ¿Qué pensás de él? Bueno, es clara la postura que él tiene sobre los trabajadores y trabajadoras precarizadas y desocupados. Para él, cobrar un salario social complementario de 7.500 pesos es que vos tenés que vivir con eso una familia tipo. Los cierres de las fábricas, la inversión en el petróleo que hace para afuera, para los grandes empresarios y la contaminación que nos deja, como ahora la firma de este proyecto de que vamos a ser el basurero del mundo. Todo esto es lo que claramente deja el gobierno de Macri, es que no le importa el pueblo, no le importa la familia, la constitución que nos rige y sobre todas las cosas gobierna para un solo núcleo que son el empresarial y el que se ha llenado de dinero durante estos cuatro años.